bueno acá estoy de nuevo con Oriana y Agustín y esta vez les voy a presentar para que voy a salir yo en la cámara esta vez les voy a presentar un vídeo que me encanta que les conté que hago reacciones de la mayoría de chile y les voy a presentar una palabra la palabra que más se usa en chile que es hueón que es como el boludo nuestro para que si un día van a chile sepan por lo menos o entender algo en el contexto que se utiliza la palabra porque el boludo nuestro no se utilizan de cualquier manera es según el tono que le das el lugar si lo conoces a la gente no lo conoces así que el vídeo es de un canal que hace doblaje agarra vídeos así nomás y le pone un doblaje arriba y es muy divertido y enseña qué significa hueón así que si quieren agarren la tabla y se ponen los auriculares y vamos a ver si terminan aprendiendo a utilizar la palabra hueón acá estamos difundiendo difundiendo el hueón en argentina hola a todos yo soy pecos paul calé y hoy seguiremos conociendo el raro cultura chileno en este programa hablaremos de lo que para ellos es el palabra más linda del mundo no es mamá el palabra es hueón así es que me fui a entrevistar a un especialista en el palabra hueón o sea el primer chileno que pillé de dónde exactamente nace el palabra hueón y cómo voy a ser yo esa hueá hueón será de que te ven la huea o una huea cibo espera qué significa exactamente el palabra hueón se dicen hartas hueas pero se supone que hueón significa amigo inmediatamente salí a probar esto palabra hola hueón como que hueón conchetumare yo no soy nada hueón lo siento es que él me dija que hueón es amigo no vengáis con hueá vos me dijiste hola hueón y esa huea es tratarme de hueón vos me hubierais dicho buena hueón y ni un problema pero pero vos me trataste de hueón al parecer el palabra hueón significa muchas cosas en mi búsqueda me encontré un chilena que podría aclarar todos mis dudas del palabra hueón en tus palabras qué opinas de la palabra hueón no es que esta hueá es una hueá más hueviá po no es hueveo cuando uno dice hueón po o sea uno puede hueviar con esa hueá pero hueón una hueá es una hueá y otra hueá es otra hueá po son dos hueás totalmente distintas o sea si huella y con esa hueá está puro hueiando así que no hueís po porque hueón qué pasa si un buen te huevea te sentís como la hueá po pero no sé hueón y agarra para el hueón al hueón po ok no entendí ni mierda de lo que dijiste porque usaste dos palabras coherentas y el resto sólo eran derivados de hueón puta el hueón 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 no ok no he avanzado mucha en mi investigación pero haremos un ejercicio con la primer chileno para resolver algunos dudos a ver cómo dirían ustedes que te están engañando eso se dice que te están viendo la hueá y qué dicen cuando algo les gusta mucho la hueá buena hueón no y perder el tiempo perder el tiempo es que estáis puro hueando y algo que no tiene importancia me importa una hueá y broma hueveo fiesta hueveo testículo testículo hueá cosa hueá amigo hueón tonto hueón y muy tonto a hueonado ah pero también se les dice hueá ahí yo me hueoní es que estaba pensando en otra hueá en conclusión las chilenos usan el palabra hueón para todo lo más impresionante es que tienen miles de significadas depende la forma puede ser un saludo o un insulto o una cosa pronto volveremos con más de la raro cultura chilena bueno veo que entendieron alguna y se caeran de risa hablan todo hueón todo muchísimos derivados de la palabra hueón nosotros no tenemos el boludo sacamos dos o tres nada más ellos sacaron un millón de hueón alguna que se acuerden si yo les pregunto qué significa huevonado muy boludo digamos que está medio tonto está medio boludeando o algo así pero muy cómico el hueón en chile así que bueno ahora saben si tienen que ir a chile algún día no digan hueón en la calle o le tienen que dar el tono que hace hueón viste que el primero salió como se llamaba el conductor pecos pol que lee hola todos yo soy pecos pol que lee ya de entrada todo raro en chile tienen muchísimo doble sentido no están así siempre hay un momento para todo siempre sabemos cuando se puede bromear pero todo el tiempo hablamos en serio igual que rodrigo rodrigo si me lo chupa y te lo digo y pecos es picos y es picos en chile significa la parte masculina digamos entonces picos pol que le es lo que ponen en los baños de la estación de servicio pene para el que le con el pene no se juega hermano pero te hacen todo chiste así no nos damos caemos como unos tontos nosotras en cuenta así que bueno agustín y oriana me parece que van a estar invitados de manera continua y seguida al canal van a ganar mucho cerveza porque se divirtieron muchísimo y la verdad está muy bueno y este es el primer vídeo hay muchísimos otros ahora salgo por la calle y me pongo a saludar a todos por weón acá cuando siga caminando bueno chicos muchísimas gracias por esta nueva reacción es la segunda vez que sale en el canal los molesté durante media hora así que les agradezco muchísimo nos vemos chicos gracias gracias gracias